Solo cuando Medicina Legal certifique el envenenamiento de los niños yucpa podrá iniciarse formalmente la investigación de su asesinato. Por eso, la misma comunidad inició la recolección de evidencias que espera entregar al ente investigador. Ante la tardanza de Medicina Legal para examinar los restos de los niños yucpas presuntamente asesinados con veneno en cesar, la misma comunidad comenzó a recoger testimonios y evidencias que esperan sean tenidas en cuenta por la Fiscalía cuando el examen forense confirme el crimen. Hemos adelantado un buen porcentaje de este proceso de investigación. Esperemos que en el momento en que podamos encontrarnos con la Fiscalía General de la Nación, todo esto sea tomado en cuenta y sirva como prueba, como material probatorio para las investigaciones. Medicina Legal tomó muestras biológicas para identificar el posible veneno, pero sus laboratorios de Codací y Valledupar se declararon incapaces de hacer el examen y desde hace cuatro días las muestras están en Bogotá a la espera de un dictamen. Está a la espera de que el Instituto Nacional de Medicina Legal entregue los resultados de sus pesquisas y de las cinco necropsias de los cinco niños fallecidos este domingo. En 2019 el pueblo yucpa denunció que un ganadero que intenta ocupar el territorio ancestral había invitado a dos niños a tomar refresco y con este les había dado gliposato. En esa ocasión le entregaron el recipiente del que había bebido los niños, pero Medicina Legal nunca les remitió el resultado o les informó de los exámenes. Es nuestro deber también como pueblo indígena mostrar ante nuestro pueblo y ante el gobierno, ante todo Colombia y las instituciones, ese propósito de aclarar y de contribuir a que se haga justicia. El Ministerio del Interior y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar anunciaron esta semana que en la próxima se reunirían con la comunidad de Valledupar para analizar el caso. La Fiscalía anunció que también lo haría.